Buenas noches, Javier. Bueno, cuéntanos, ¿a qué vienen estos ataques contra estatuas de Cristóbal Colón o de colonizadores españoles en Estados Unidos? Pues yo creo que viene un ataque principalmente a la civilización hispánica, que es en estos instantes la más importante del mundo, que son 600 millones de personas que hablan una misma lengua, comparten cultura, comparten sangre. Y luego también, esto lo estamos viendo desde hace tiempo, estamos viendo cómo desde las universidades de Estados Unidos, pues los anglosajones pretenden, siempre han pretendido, lavarse las manos, las manos de esos verdaderos matanzas que ellos sí que realizaron frente a la protección que realizaron los españoles con sus leyes protectoras hacia los indígenas, muy diferentes a lo que ellos hicieron, ese colonialismo depredador, mientras que España hizo una civilización, una colonización integradora, muy diferente. Ahora, lógicamente, si empezamos a mezclar todos esos elementos con ese globalismo que está junto a estos movimientos radicales indigenistas de la ultraizquierda que pretenden de alguna forma también satanizar a lo que es la religión católica que iba implícita a la conquista de España, pues tenemos este resultado. No se está atacando a Cristóbal Colón porque llegó a América y, lógicamente, pues descubrió el continente. No, no, se está atacando a Cristóbal Colón porque llevó lo que es el cristianismo, se llevó la evangelización a América, se está atacando a un santo, que es a Fray Juli Proserra. Estamos hablando de un santo que, gracias a él, millones de indígenas no murieron de hambre porque llevó la civilización, los enseñó a cosechar la agricultura, les enseñó oficios, creó ciudades para que ellos vivieran, los preparó para el mundo moderno, pasándolos prácticamente de la edad de piedra a la edad contemporánea. Esto yo creo que es una gran gesta que hicieron los españoles. Y ahí, sobre todo, hay que identificar, lógicamente, que lo que hizo España es llevar la civilización a un mundo donde hay que recordar que cuando llegan los españoles, la gente allí se estaba comiendo los unos a los otros. Los principales imperios que había en América eran imperios que realizaban el canibalismo y los sacrificios humanos. Y España no solo acabó con ese horror, sino que llevó la civilización, creó ciudades, llevó su cultura, les llevó toda la modernidad y como consecuencia, pues, es esa maravilla que se llama Hispanoamérica. Y Estados Unidos, hay que recordar a la gente, que dos tercios de Estados Unidos fueron de España. Las principales ciudades de Estados Unidos, las más importantes como San Francisco, Los Ángeles, San Diego, etcétera, 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 fueron creadas por los españoles. Y esta gente, a la hora de rechazar ese legado hispánico, están rechazándose a ellos mismos. Y otra cosa, una pregunta que tenemos que dejar en el aire. Yo creía que el analfabetismo había desaparecido tanto de los Estados Unidos como de España, pero al parecer hay mucho analfabeto funcional que si lo mezclas con el resentimiento social, pues, tiene como consecuencia que, bueno, que tumben estatuas de Colón, estatuas de Juan Juri Pero Serra, de Frank Juri Pero Serra, o estatuas como la de Isabel Católica que han quitado los demócratas en Estados Unidos. Hay que recordar que Isabel la Católica es la mujer más importante de la historia universal. con esas palabras, la que, además, cogió y desde un primer momento evitó, por medio de sus leyes, por medio de su testamento, que los indios de América fueran esclavizados. Y luego a esas leyes, a ese testamento, que consideraba a los indios súditos de la corona, hay que añadir leyes como las leyes de Burgos, de 1512, en las cuales se adelanta España con sus derechos, prácticamente a los derechos, son la base, esas leyes de los derechos del hombre. Estamos hablando de que evita la esclavitud de los indígenas y, además, crea una serie de normas para proteger a los indígenas, incluso derechos laborales, como que era cuando una mujer indígena tenía un hijo, tenía tres años, que podía estar sin trabajar. Y, bueno, estamos hablando luego, posteriormente, de la ley de 1542, que ahondan todavía más en esta protección de los indígenas, creándoles un fuero especial para evitar ser vilipendiados por el hombre blanco. Fíjese, un fuero especial que duró hasta la época de la emancipación de las repúblicas hermanas de España, que luego, lógicamente, cuando se acabó este fuero y esta protección de los indígenas, pues los terratenientes se aprovecharon de ellos. Pero fue España la que llevó una labor humanizadora, civilizadora y de protección del indígena porque, encima de todo, cuando ahora nos llaman racistas, genocidas, es, lógicamente, un insulto a la inteligencia más básica. Así es, pero, como bien dices, hay mucha ignorancia. Hombre, quizás se podría combatir si recomendáramos algunas lecturas de libros como este, por ejemplo, de Los Invencibles de América, en el que podemos ver que, efectivamente, el descubrimiento de América por la parte de los españoles fue esa gran gesta, esa colonización, esa cristianización del continente, que, a través de ese mestizaje, daría lugar a los americanos de hoy en día, a diferencia de lo que hicieron los ingleses que esclavizaron y aniquilaron a las tribus indígenas. Pero, sin embargo, causó fortuna la leyenda negra. ¿Quién estaba tan interesado en echarnos ese encima, ese sanbenito de la leyenda negra que todavía, hoy en día, muchos siguen creyendo, a pesar de que está sobradamente demostrado que es falsa? Pues, en un principio, lógicamente, el sanbenito de la leyenda negra tiene un padre, un padre que, desgraciadamente, es español, que es el fraile Bartolomé de las Casas. Una persona que exageró los hechos que se cometieron en América de forma, bueno, brutal, en todos los sentidos. ¿Qué quiero decir? Pues, de hechos muy particulares, lo hizo generales, ¿no? Escribiendo ese livelo que luego fue aprovechado, y no digo el nombre del livelo porque no quiero hacer propaganda de ese libro maldito que luego fue aprovechado por los enemigos de España, en este caso, la Holanda calvinista, la Inglaterra de Isabel I, esa Isabel I que iba matando a católicos por donde iba, y sobre todo también por Francia, ¿no? Fueron utilizados por los enemigos de España para atacar, mediante la propaganda, al Imperio Español, que en ese momento era el imperio, el país hegemónico en el mundo. Todo eso se inventaron, se exageraron las cosas a niveles absurdos, aprovechando, pues, el libro de Bartolomé de las Casas que no decía una verdad aunque se equivocara, porque Bartolomé de las Casas más que una persona que protegiera a los indios, se convirtió en un activista para alcanzar beneficios dentro de la cupide, de hecho, fue obispo de Chiapas. En definitiva, esto, a lo largo del tiempo, pues, bueno, tenía su sentido, porque se utilizaba la propaganda en momentos de guerra para sacar de contexto y atacar al enemigo. La leyenda negra española siempre se ha sacado cuando se ha querido atacar a España. Pues se sacó en el año 98 por los Estados Unidos para provocar la guerra, por ejemplo, con la famosa pérdida de las provincias de ultramar de España. Siempre que se ha querido atacar a España sale la leyenda anti española, en la cual sacan a los españoles como personajes crueles, genocidas, capaces de hacer lo peor, casi una caricatura de lo que somos. Algo totalmente absurdo y que, de hecho, esa leyenda negra ha sido aprovechada por los enemigos de España de fuera y ahora, más que nunca, de dentro. También los de dentro, efectivamente, pero curiosamente ahora por los de fuera ante unas protestas raciales contra la brutalidad policial en Estados Unidos que absolutamente nada tienen que ver con todo esto, ante lo cual, no nos queda más que a recomendar a la gente que nos ve que lea, que se informe porque esa leyenda negra de cierta no tiene absolutamente nada. Jesús Ángel Rojo, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Pues un placer estar contigo, Javier. Un saludo. Hasta luego. Y que la gente sepa que España hizo todo lo contrario de lo que firman estos psicópatas emocionales. Así es, todo lo contrario y podemos encontrarlo en algunos libros, o sea que, enhorabuena por publicarlos. Gracias, Jesús, hasta luego. Un saludo a ti y hasta luego a Javier. Bueno, algún comentario al respecto, Fran.